con Vanina Pascutti, ella es hija del ingeniero forestal Roberto Pascutti, que estudiando unos manuscritos de los jesuitas, observó, de un tal Basualdo inclusive, observó que los jesuitas mostraban la comida que tenían los guaraníes, indios guaraníes, en las reducciones, en donde comían gusanos que criaban en el árbol caído, en este caso este árbol que decíamos antes, el Yacaratiá, y empezaron a investigar. Y el ingeniero Pascutti, sobre este impulso, desarrolló todo lo que nos va a contar ahora Vanina. ¿Cómo estás Vanina? Hola Francisco, ¿cómo están? Nosotros bien, esperando con mucho interés, que un poco que nos cuentes, desde Udine hasta acá todo lo que pasó. Sí, pasó mucho, mucha cosa desde que mi abuelo llegó desde Udine hasta que nos desarrollamos y sus nietas volvieron para Italia. Bueno, vamos por etapas. Llegó desde Udine y ¿a dónde fue? Porque Udine está en el norte, es una zona más bien tirando a fría, montañosa. Sí, tal cual. Bueno, él salió de Trieste, del puerto de Trieste, llegó a Buenos Aires y se radicó en Santa Fe. Y de ahí, ¿cómo llegó a la colonia en Misiones? Y ahí llegó porque cuando nació mi papá, mi abuela también, italiana, pero del sur de Italia, se conocieron en el barco y de ese matrimonio nació mi padre. Y cuando mi padre tenía cerca de los 20 años, un poco más, se recibió de ingeniero químico en Santa Fe y uno de los primeros trabajos que encontró, mandando cartas y demás, fue en Misiones. Ah, yo dije ingeniero forestal, me equivoqué entonces. No, también ingeniero forestal. Ah, también. Sí, también, sí, sí, sí. Era una persona muy, muy estudiosa, muy filantrópica y a sus 24 años se instaló en Misiones, donde ahí arrancó después ingeniería forestal y donde se casó y desarrolló toda su vida y donde nacimos nosotras. Claro. ¿Y cómo fue la cuestión? Yo hice una pequeña introducción contando lo del, digamos, me gustaba lo del manuscrito jesuita, me parece misterioso y algo, ¿no? Pero contanos vos con más detalle. No, mi papá siempre fue una persona muy estudiosa de la naturaleza y observadora y siempre lo motivaba el hecho de que quería que Misiones también fuera conocida o reconocida o visitada por la exuberancia que tenía y por otras cosas que ofrecía, no solo la parte maderable o con lo que siempre se relacionaba a la ingeniería aquí, al ingeniero forestal pensando que era, que eso lo estudiaban para depredar o sacar, ¿no? Él siempre decía que la gente no tenía un buen concepto o una buena mirada de lo que era la ingeniería forestal en sí misma, que daba mucho más. Y ahí es donde él siempre fue una persona muy estudiosa, investigadora, él también estaba a cargo del área de laboratorio de ingeniería, de la Facultad de Ingeniería Forestal. ¿La Facultad de Ingeniería de dónde? ¿De Posadas? Del Dorado. Ah, del Dorado. Del Dorado. Se encuentra en el Dorado donde él vivió y donde nosotros también estamos y nos desarrollamos. Y bueno, estudiando y leyendo, obviamente y mirando, observaba... ¿El Dorado por qué se llama El Dorado, Vanina? El Dorado se llama porque los primeros inmigrantes que llegaron eran ingleses y... ingleses, perdón, alemanes. Alemanes. Alemanes, alemanes, y se lo conocía o pensaban que era conocido, famosa, esa área de misiones, con la cuestión exuberante de la selva y los ríos y los arroyos, que se podía llegar a encontrar oro o metales preciosos. O la ciudad perdida de oro, claro. Claro, más o menos pensaron que era algo así desde aquellos tiempos. Pero alemanes o, digamos, es una Udine, toda la zona del Bolzano son casi bilingües, con lo cual, qué raro que de una zona fría y montañosa fueran a una zona llana y subtropical. Sí, pero vos sabés que Misiones es una provincia que tiene una comunidad muy, muy grande de alemanes, suizos, suecos, polacos, muy importante, muy importante. Todas esas, ucranianos también, pero que llegaron en los años 20, le diría. Una muy, muy importante, pero más entraron por Brasil que por el puerto de Argentina. Se llegaron vía tierra. Sí, a tierra. O sea, también tenemos que tener en cuenta lo que era antes, que Misiones era en realidad como una provincia más grande, antes que la dividieran en el Virreinato, que estaba todo como muy compartido y que hasta el día de hoy, nosotros siempre decimos que somos como una mezcla de países porque tenemos un poco de Paraguay y un poco de Brasil, de los portugueses. Entonces, en Misiones uno puede escuchar el portuñol y también el guaraní mezclado con el español a todo lo largo de la provincia. Y las primeras comunidades, las más grandes, fueron de alemanes, suizos, suecos y polacos. Y ucranianos también. Después empezaron a llegar más italianos, japoneses, pero eso fue entre los 40 y los 50. Claro. Así que es una provincia que tiene una comunidad muy rica de inmigrantes diversos. De orígenes, claro. Inclusive hay muchos alemanes en Paraguay, ¿no? Siempre cuento... Ni hablar. Brasil y Paraguay, terrible. La hermana del famoso filósofo alemán Friedrich Nichte, intentaron hacer una colonia, Nueva Germania, en el noroeste, en plena selva paraguaya. Pero volviendo al árbol del pan, ¿cómo fue que desarrolló ese proceso que dura tres días para pasar de un árbol caído a un producto alimenticio? Claro. Él estudiando tanto, siempre estudiando tantas enfermedades y afecciones de las plantas del monte como también cuestiones ricas, porque los guaraníes, nosotros tenemos la secta, la secta, tenemos la comunidad, perdón, la comunidad en vía, que es la que se encuentra en misiones, ¿no? Son esos guaraníes de esa comunidad. Y ellos siempre, como toda comunidad y pueblo aborigen que creció y se desarrolló en esa zona, tenían mucho conocimiento de plantas medicinales y plantas con cuáles lavarse y cuáles higienizarse y de acuerdo a qué afección, qué ponerse o no. Entonces mi papá, no solo hablando con los caciques y demás, también buscaba siempre escritos viejos de la época, de donde llegaron los jesuitas a misiones, los san franciscanos, que fueron los que hicieron las reducciones para evangelizar, y ahí se dejó testimonio de muchas de las cosas y de muchos de los rituales que tenían los... Los franciscanos, los franciscanos... Antes de que los evangelizaran. Sí, discúlpame, Vanina, no digo para compartir, los franciscanos son los que tomaron el lugar de los jesuitas cuando fueron expulsados, ¿no? Exactamente, exactamente. Primero estuvieron los jesuitas y después los franciscanos, que más o menos, ellos siempre iban como en la misma línea, ¿no? Tenemos que hablar que dentro de la gente, de los que les tocaron llevar la palabra de Dios y evangelizar, ellos eran mucho más humanos y tenían métodos menos violentos o opresivos a comparación de los otros. No significa que no hubieron métodos opresivos, pero a comparación de la otra manera en la que evangelizaban, lamentablemente, a los pueblos originarios, estos fueron muchos más cálidos. Y dejaron mucho libro escrito con muchas de las formas que tenían de alimentar. Claro, porque ellos tenían imprenta. Antes los pueblos. Tenían imprenta, tenían imprenta los jesuitas. Tenían imprenta, sí, señor, sí, señor. Así que mi padre, leyendo y traduciendo esto con los caciques de la comunidad que tenemos en Misiones, porque también hay que entender la forma en la que escribían antes y cómo se referían, que no es la manera en la que se hace hoy. Entonces, hablando con ellos, bueno, no es que descubrió. Si bien él conocía este árbol, le llamaba la atención. Igual nuestros guaraníes aún siguen comiendo esas larvas. Ah, los gusanos. Sí, olvidate. O sea, uno va a verlos y ellos las siguen recolectando y comiendo como lo hacían sus ancestros. Bueno, no tiene que sorprender tanto, porque si bien vienen de una fuente diferente, en México también se comen larvas. Totalmente. O sea, uno perdió. Es como siempre decimos, ¿no? Cuando uno empieza a ver también lo que hacían los pueblos originarios de cada lugar geográfico en el que estamos, no nos tenemos que sorprender de la manera que se alimentaban, porque ellos tomaban todos los recursos que tenían a mano. Y estos gusanos en sí, que crecían en este árbol y en otros árboles de emisiones, cuando están caídos y putrefactos, porque se reproducen más rápido las larvas ahí, ¿por qué recurrían a esto? Porque era una fuente de rápido acceso y de poco desgaste de energía. Pero no había que salir a cazar. Exacto. Eso les llevaba mucho tiempo y mucho desgaste de energía. Y estas larvas, que son grandes e importantes, las conseguían. Ellos ya sabían qué árbol tenían que encontrar caído putrefacto y escarbar entre esos árboles para poder recolectar todos estos gusanos y otros insectos, que eran muy, muy ricos en proteína. Entonces, cuando mi papá empieza a analizar los gusanos y ve realmente que sí eran muy ricos en proteína, como le decían los aborígenes, dijo, bueno, perfecto, vamos a investigar el leño del árbol. Y ahí es cuando empieza a hacer el análisis y demás al leño del árbol, no solo de este, de otros más, y se da cuenta que era un árbol que tiene un alto contenido de minerales, en especial de magnesio, fibra dietaria, un montón de cosas. Entonces dice, bueno, perfecto, ¿cómo podemos hacer nosotros para comer esto? Porque es fabuloso. Y ahí fue que estuvo cinco años, con los otros dos árboles no se logró, con este sí, porque tuvo las características necesarias para que él vaya probando diferentes procesos. Primero, para que se vuelva apto para consumo humano y pierda la toxicidad que tiene, porque tiene también sus ácidos y demás. Y segundo, para que guarde toda esa cantidad de minerales y de propiedades que tiene, porque también la idea era perfecto, si lo vamos a comer, vamos a comerlo, pero con todo esto que tiene. Y eso le llevó cinco o seis años, poder llevar a cabo ese proceso y también después que se lo aprueben, porque siempre cuando él andaba por la ciudad, por el pueblo, por el Dorado, cuando venía acá a Buenos Aires, era como el Tano Loco, qué idea, don Pascuti, pero usted cree... Comer madera. Comer madera, porque literal es la tabla. Todavía hay gente que no cree que es una tabla, piensa que es una pasta o que es un moldeado. Lo estamos viendo en unos videos que amablemente nos mandó Vanina Pascuti, y podemos visualizar que efectivamente es una madera blanda, pero es una madera. Es una madera, sí, queda blanda. O sea, cuando uno lo corta, es como cualquier madera que uno puede ver. Es igual que una tabla, un pedazo de machimbre. Después del proceso sale la misma tabla, pero blanda. Parecería fácil cuando uno lo cuenta, pero tiene toda una vuelta, obviamente. Y nada. Así que bueno, ahí anduvo el Tano, como le decían, por todos lados, yendo y viniendo para que se lo aprueben. Hasta que se lo aprobaron. Hasta que se lo aprobaron, lo patentó, recibió tres premios. Internacionales también, claro. Internacionales, sí. Y un reconocimiento del Senado argentino también. Y un reconocimiento del Senado de la Nación por el descubrimiento, por darle importancia también. Bien, siempre aclaramos que es un proyecto, siempre lo aclaramos porque la gente piensa que uno va con una motosierra a cortar árboles. No, no, es sobre árboles caídos. Exactamente, que era justamente lo que mi papá no quería. Todo lo contrario, es darle un valor agregado. El Yacaratía tiene machos y hembras, por lo tanto, en el momento de la polinización, muchas de las semillas vuelan a chacras y sembradíos que hay en Misiones. Temos que recordar que Misiones tiene yerba, tiene té, tiene mandioca, tiene cítricos, tiene tabaco, y tiene obviamente las plantaciones que han quedado de los pinos hívidos para la pulpa de papel. Por lo tanto, muchas de estas semillas cuando vuelan crecen en esos lugares. Y cuando se vuelve a limpiar el terreno para volver a resembrar todo lo que crecía, se tiraba al costado. Y desde ese lugar, observando eso, es que mi papá inicia toda la investigación. Porque cuando se limpian los terrenos para volver a resembrar todo lo que creció, que no pertenece al sembradío, que no es útil, se corta, se tira, se apila y se quema. Vanina, ¿y qué productos hacen? En definitiva, con este proceso que dura tres días, ¿qué productos hacen? Bueno, nosotros a partir de la tabla hacemos lo que se te ocurra, hacemos alfajores de madera, que son las dos capas de madera con la viruta en el medio, porque con la viruta también hacemos el mismo proceso. Ah, ese es un alfajor puro solamente de... Todo de madera, nosotros todo lo que hacemos es a base de madera. Vanina me contó que tiene un sabor mezcla entre coco y pera. Sí, para mí, ojo, cada persona así. Y si uno quiere comprar, ¿dónde lo compra esto? Acá, por ejemplo, en Buenos Aires, para tomar un ejemplo. Bueno, en Buenos Aires, Dietética Callao, los venden, se venden los frasquitos, y después hay un par de restaurantes que nos compran las tablas para ir a degustar. Después pueden entrar a la página, al Instagram, como yacaratea delicatessen, o bombones de madera, y nosotros enviamos sin ningún inconveniente para Buenos Aires. Ah, lo mandan, lo envían ustedes. Sí, 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 nosotros lo enviamos sin problema. Contame un poco, así, para cerrar, ¿qué tipos de productos se pueden comprar? Y pueden conseguir la misma savia del árbol también, que es el néctar de madera, con lo que pueden endulzar, o hacer salsas, o reducciones, o tragos. Las tablas, con las que pueden crear cualquier plato gastronómico, para que es vegano, vegetariano, le va bárbaro, y para el que no, la puede combinar con cualquier carne, que queda riquísimo. Después tenemos las mermeladas de madera, que es la viruta de la madera, mezclada con frutas autóctonas de emisiones, como la jabuticaba, la guayaba, la arrocella, todas frutas de aquí, del norte argentino, de nuestro paraíso verde. Después tenemos los bombones de madera, después tenemos los alfajores de madera, tenemos también la madera en miel, pero siempre hablamos de madera, la gente tiene que entender que de un formato o de otro va a estar consumiendo la tabla. Y para terminar, también quiero resaltar que esto es un gran ejemplo de economía circular. Literal. Esto realmente es economía circular, porque lo que otros desechaban como basura, nosotros lo rescatamos y le damos un nuevo inicio del ciclo de vida, convirtiéndolo en un alimento. Así que cuando mi padre realmente vio esto, es, o sea, nosotros nos sorprendemos cada tanto porque decimos, guau, qué buena manera de poder recuperar algo que además sirve como alimento, que además alimenta, que no es solo algo por serlo, y que nos saca de la situación de estar pensando en que Misiones es solo una provincia para depredar o trabajar la madera o ir al monte. No, nada que ver. Bueno, muchas gracias, Vanina Pacutti. No, por favor. Vamos a preparar algunos tragos con néctar y con hierba y con algunas otras cosas. Y vamos a brindar acá en algún programa próximo y te vamos a mandar el video a vos para testimonio. Gracias. Te lo voy a mandar a toda mi familia que está en Italia, se van a poner a encontrar contentos. Magnífico. A todos los familiares que tenemos también. Claro, te agradecemos mucho, Vanina Pacutti. Y bueno, adelante y siempre con ese espíritu emprendedor. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Vamos al corte.